El proceso abierto en Brasil contra los directivos de la constructora Odebrecht podría tener consecuencias en Colombia, donde ejecuta dos megaconstrucciones. Enrique Tapias. Carolina, según el vicepresidente, cualquier condena internacional por sobornos inhabilitaría a la firma por 20 años para contratar en Colombia. Tras la captura del presidente de la constructora Odebrecht de Brasil por presuntamente pagar sobornos para contratar con Petrobras, el gobierno colombiano puso bajo la lupa la empresa brasileña. El gobierno nacional ha tomado la decisión de solicitar que se haga una investigación muy profunda antes de suscribir cualquier contrato. Según el vicepresidente, si se confirma cualquier tipo de actividad ilegal de Odebrecht a nivel internacional, esta compañía o cualquiera que incurra en estas prácticas sería sancionada en Colombia de acuerdo al estatuto de corrupción. Prevé que cualquier condena internacional en materia de soborno inhabilitará una firma por 20 años para contratar en nuestro país. Actualmente la empresa brasileña tiene varios contratos de infraestructura en Colombia. Tiene varios contratos en Colombia, Ruta del Sol 2, Río Magdalena. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo un llamado al gobierno para que ponga atención en el tema de contratación en los municipios por considerar que allí no hay transparencia ni vigilancia. Según el dirigente gremial, durante 2014 el 80% de la contratación en los municipios se hizo con un solo proponente. Y en Bogotá, cerca del 60% de los contratos de las alcaldías locales se lo ganó un único oferente.